Yo tenía la esperanza de que paro yo por el plano Allá para la mujer que fuera como tú Tú me tienes acostumbrado, con razón me ha gustado Con condición potencia de mirarme por el dolor Que me tienes a ver Yo tenía la esperanza de mirarme por el dolor